Y ahora, para continuar con nuestra celebración, debemos disponernos para ofrecernos un texto de parte del primero. Hay que elevar nuestra oración a Dios, nuestro padre. Por las mismas palabras que este niño, que hoy celebramos recién nacido, después de recibir su misión y de esa forma que tenía que desarrollar, huyó por nosotros, por amor a nosotros, y hoy también está en la ciudad de la iglesia. Pues para que nos vayamos a nuestro padre como Jesús, el Señor. Padre, todos nuestros hombres en la casa del cielo, santificado sea tu nombre, vengan a nosotros tu reino, a hacer tu voluntad en la tierra con el cielo. No nos vayamos a nuestro mal y a cada día, pero no nos vayamos a nuestras podresas, como no nos vayamos a nuestros pecados. No nos tendremos caer en la invitación, y librarnos desde el mal. Víbranos de todos los males, Señor, y concedernos la paz en nuestros días, para que el Dios con misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestros amados, Cristo. Señor Jesucristo, tuyo el poder y la gloria, somos siempre, Señor. Señor Jesucristo, que viviste a tus apóstoles, la paz nos dejo, mi paz nos doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme tu palabra concederé la paz y la unidad. Tú no vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor es que siempre con vosotros vivamos en tu Espíritu. Tú no vives y reinas por los siglos, la paz del Señor es que siempre con vosotros vivamos en tu Espíritu. Señor Jesucristo, tuyo el poder y la gloria, somos siempre con vosotros vivamos en tu Espíritu. Señor Jesucristo, tuyo el poder y la gloria, somos siempre con vosotros vivamos en tu Espíritu. Señor Jesucristo, tuyo el poder y la gloria, somos siempre con vosotros vivamos en tu Espíritu. Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, y Dios los llamamos a la mesa de su mano. Señor, con su bendición, que siempre es su casa, pero no lo hagan y no lo hagan hasta nada más. Gracias. 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 Gracias.